Bienvenidos al PNP, la nueva y actualizada herramienta de gestión exclusiva para clientes de IBMH. Entra directamente desde nuestra web corporativa o bien utiliza nuestra app para acceder desde cualquier lugar y dispositivo. PNP, Procurement Management Platform, es un software exclusivo para clientes de IBMH, con el que podrás supervisar, controlar y administrar todas las gestiones que realizamos en China para tu empresa. En cada sección del PNP encontrarás videotutoriales en los que te explicamos con todo lujo de detalles cómo sacar el máximo provecho a la herramienta y optimizar tu gestión diaria. Te invitamos a que descubras todas las funcionalidades del PNP, tu asistente personal que realiza un perfecto seguimiento en tiempo real del proceso completo de tus importaciones. Música Música